¿Qué ha habido raza? Hoy les traigo a ustedes una receta de un marinado de carne asada con michelada. Escucharon muy bien para esto, voy a usar un gran pedazo de ribeye de aproximadamente una pulgada de grosor y unos short ribs, unos 3-4 pedacitos de short ribs. Vamos a sazonar con un sazonador rojo, pueden usar el sazonador que ustedes gusten. Vamos a sazonar muy bien por ambos lados, bien bien la carne y vamos a agregar bastante jugo de limón. Yo estoy usando aproximadamente 3 limones, pero la verdad estos salieron bien, bien jugosos. Junto con el jugo de limón vamos a agregar suficiente salsa inglesa, alrededor de unas 3 cucharadas o al gusto. También es muy importante este ingrediente que es la sal de apio, muy importante, no se les va a olvidar. Y claro, la cerveza que ustedes gusten, ya sea clara, oscura, la que ustedes gusten. Aquí se me atravesaron unas embolitas cambray, de las cuales nada más voy a usar el rabito. Voy a cortarlas en rodajas y las voy a agregar a mi carne asada. A todos estos ingredientes les voy a dar una revolvidilla para que se vayan mezclando muy bien todos estos ingredientes. Se va a dejar marinando solamente mientras se prende el carbón. Ya he prendido el carbón y ya que se hizo brasa y limpiamos la parrilla, aquí ya tengo la carne ya marinada. Vamos a agregarla al asador para que se vaya cociendo. Si se fijan bien, tengo la brasa hacia un lado del asador para crear fuego directo y fuego indirecto. El ribeye lo puse a fuego directo y las short ribs a fuego indirecto, ya que son más delgadas. Por encima le agregué las colitas de la cebollita cambray. No hombre, mira nada más. Ya se está cociendo, vamos a dar la vuelta. Fíjate que la cebollita cuando se cae a la brasa y se quema, no hombre, todo ese olorcito también se impregna la carne de ese olorcito a la cebolla asada. No hombre, una chulada. Es un plus de sabor que se le está agregando a esta carnita. Allí también hay que poner la cebollita por el otro lado y hay que la volte a subir. Esto ya va a estar listo, ya solamente quedan unos dos, tres minutitos para que se vaya asando y ya se puede sacar. No hombre, está de rechupete. Mira nada más la costrita del ribeye como está quedando. Es una gran chulada, una belleza. Va para afuera ya las short ribs. Estos ya quedaron junto con el ribeye. Vamos a sacar ya la carne. Vamos a ponerla sobre un papel aluminio porque esta se va a quedar reposando. Es muy importante que el ribeye como está grueso se deje reposar alrededor de unos tres, cuatro minutitos para que se vayan distribuyendo los jugos. Y mira nada más. Este es el invitado especial, papá. Este es el que voy a cortar primero. Vamos a darle unas rebanadillas a este majestuoso ribeye. Mira nada más qué suavidad. Está bien, bien suave este ribeye. Está bien, bien jugoso. Y si ustedes estuvieran aquí presentes, no hombre, olerían todos los olores deliciosos que estoy oliendo en este momento. Bien, bien rico. Y este me está echando un ojillo. No hombre, nada más. Quedó término tres cuartos. Me gusta término medio, pero este la verdad no está nada mal. Y lo voy a probar. La porción del chef, papá. No hombre, bien delicioso y bien recomendado este marinado de michelada. Y pues yo me serví este platito ya con su guacamole, su pico de gallo, cebollita asada, sausage y una cebollita encurtida con chile piquín. Bueno, aquí quedó la receta de este marinado de michelada. Yo soy su amigo El Confe. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!